¡Francisco Lachapel! Constancia y superación son dos de los calificativos con los que Francisca Lachapel se identifica. Y es que la ganadora de nuestra belleza latina 2015 sigue demostrando que todos los sueños se pueden hacer realidad. De origen muy humilde, la dominicana tan solo tenía 5 años de edad cuando quedó huérfana de padre. Su niñez fue bastante difícil ya que sufrió el maltrato de su padrastro. Sin embargo, nunca dejó de soñar. Con todas las cosas que te quedan dentro, como los complejos, como las inseguridades, como los temores. Y yo crecí en ese tormento y después me costó bastante. A los 20 años, Francisca emprendió su camino al triunfo cuando viajó desde su natal República Dominicana a los Estados Unidos, dejando sus estudios y con una sola meta, la de convertirse en una gran actriz. Pero el camino estuvo lleno de piedras, al igual que el de muchos inmigrantes. Vivía con mi maleta de un lado para otro, mudándome de aquí para allá porque no me podía quedar en ningún sitio estable. O sea, no tenía para comer, no tenía dónde estar. Me dieron una oportunidad de estar ahí en un mes, pero no encontraba trabajo. Cuando salía a vender ollas, no vendía ollas. Era horrible, o sea, no tenía ropa. Siempre andaba con un mojadito en el pelo. Los zapatos eran horribles. O sea, me daba a veces vergüenza salir. Pese a los tropiezos, Francisca no desistió. Y así fue como en el año 2015, la Dominicana decidió probar suerte y participar en el casting de nuestra belleza latina, concurso que ganó gracias a su gran talento y carisma. De este modo pasó de estar sentada en el sofá de su casa viendo la televisión a ser una figura de la pantalla. Hoy Francisca es una mujer admirada por muchos. Es parte del elenco de Despierta América y es un digno ejemplo a seguir al demostrar que cuando alguien desea algo desde lo más profundo de su corazón, los sueños se pueden convertir en realidad. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Te hizo más fuerte? Totalmente. No, no, no. Siempre yo trato de que la gente no vea a Francisca, siempre lo digo, sino que vea sus sueños. Yo creo que agradezco cada día tener la oportunidad de trabajar en una empresa como esta, de poder darle esperanza a mucha gente que por muchas cosas piensa que no puede, por muchas cosas. Nosotros humanos no complicamos tanto la vida que pensamos que nuestro cabello, el color de piel, nuestra estatura, nos alejan de nuestros sueños. Y nosotros tenemos que saber que todos estamos obligados a compartir algo con el mundo y dejar algo en el mundo. Yo quiero que la gente sepa que no existen límites para soñar. Yo quiero que la gente no pare de trabajar. Yo quiero que la gente vea que por más difícil que se te ponga la cosa y es que tienes que empujar. Porque después de ese empujón tan grande, ¿qué viene tu gran bendición? Mucha gente ve la historia de Francisca a lo mejor como un golpe de suerte que llegó. Fueron muchos años de mucho trabajo duro, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo. Yo creo, Francisca, que hay muchos niños viéndonos en este momento, muchas niñas que quieren ser como tú. Pero tienen que ser como ellas, tienen que ser como ellas y dar el regalo que Dios le dio para compartir. Pero lo tuyo es un ejemplo. Y se inspira. Tal vez lo que mi gente te quiera decir es, no propiamente por ser como Francisca, sino por el tesón, por el ejemplo, por el sueño, por la esperanza. Están pasando las mismas carencias que tú viviste o muchos de nosotros vivimos, pero se reflejan en ti. Y fue lo que yo pensé cuando fui a audicionar. Yo dije, a lo mejor no voy a llegar muy lejos ahí, pero voy a compartir mi historia como inmigrante. Cuando yo estaba en Nueva York como inmigrante, que todos lo somos y es bien difícil estar en un país donde no conoces el idioma, donde no encuentras trabajo, donde no ganas dinero. Yo solamente me acuerdo que le decía, Dios mío, que alguien me diga que yo voy a estar bien. Entonces yo dije, quiero entrar a ese programa y quiero decirle a la gente que aunque haya un momento difícil en su vida, van a estar bien si se mantienen luchando, si se mantienen con fe.